Música Lo que vamos a hablar es que en realidad no es que tenga privilegios el Señor por la masa espiritual o el masa espiritual Y nosotros nos sentimos condenados porque a lo mejor no llevamos una vida como el más espiritual de la congregación, verdad El que no participemos en algún ministerio nos hace sentir condenados Pero a fin de cuentas, después de que Jesús escucha el reclamo de Marta cuando dice No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola, dile pues que me ayude Entonces aquí la fama que tenía Marta es una mujer apanada Y María una mujer espiritual Entonces muchas veces creemos y caemos en la trampa que solamente el Señor ama al más espiritual Y creemos que solamente Dios va a bendecir aquel que está sirviendo en alguna área de la iglesia No se confundan Con esto quiere decir que no sirvamos al Señor Porque todo lo tenemos que balancear Porque aún el que está sirviendo no quiere decir que sea muy espiritual Dice Juan capítulo 11 versículo 5 Si usted se da cuenta ahí en relación a esta historia que acabamos de narrar, de leer en la Sagrada Escritura Que a fin de cuentas Dios ama a todos por igual Porque dice ahí en ese texto En nuestras costumbres que nosotros tenemos al hablar de las personas Siempre mencionamos el nombre de la persona cuando para nosotros es muy importante Si o no Y los demás ya como vengan El primo, la hermana, el cuñado, como sea Pero no decimos el nombre como que suena que no es muy importante Y aquí Jesús dice Y amaba a María A Marta, verdad Y el concepto que teníamos anteriormente era de que Marta era la afanada El pensamiento de la iglesia es que María es la espiritual Y que Marta es la carnal o la afanada O la que siempre está tratando de mantener en orden las cosas Jesús amaba a las dos por igual No importa que usted trabaje mucho en la iglesia o no haga nada Jesús le ama por igual ¿Se siente bien con eso? ¿Ya se le quitó la condenación? Nos ama por igual Por eso dice el Señor Que Él supera todo Aún el amor que nosotros le queramos mostrar al Señor El amor de Él es mucho más grande que el nuestro Es mucho más grande Nuestra cultura nos enseña que para ganarnos el amor O más bien Que aquí en esta tierra nos tenemos que ganar el amor Y nos tenemos que ganar la confianza Si usted me falla Usted pierde la confianza de mí Y para poderla obtener Tiene que esforzarse para recuperar esa confianza que yo sentía en usted ¿Verdad? A fin de cuentas El amor aquí en la tierra hay que ganarlo Por eso los hijos cuando quieren algo sacarle al Padre ¿Qué hacen? Mi hija viene, me abraza, me besa Y siempre está de mi lado Pero después me dice Papá Quiero esto Pero ya me sentí dichoso Adelante, te lo doy Así son los hijos Tratan de ganarse el amor Pero hay una cosa muy diferente El amor de Dios No lo podemos ganar ¿Por qué? Porque el amor de Dios Solamente lo recibimos Usted no tiene nada que hacer Para que Dios le ame Dios nos ama por igual a todos Buenos o malos Como dice el dicho El sol sale para todos El amor de Dios es para todos Así es Yo una vez escuchaba una oración de De una hermana Que estaba dirigiendo la oración Dice Señor Tú sabes que te amo Pero no Pero no te amo como tú quisieras Pero sabes que te amo Yo no entiendo esa oración Porque el Señor dice Pues si tú sabes Que yo sé Que no me estás mostrando el amor Que debes darme a mí ¿Por qué no te esfuerzas? ¿Por qué no me amas? Como sabes que yo quiero Recibir tu amor No es válido eso Señor tú sabes que yo te amo No como tú quisieras Pero te amo Como que no hay una satisfacción Para el Señor El amor de Dios No lo podemos ganar Pero sí lo podemos recibir Y eso lo derrama Constantemente Sabes Dios está derramando Su amor en este momento Dios está derramando Su amor sobre cada uno de ustedes Sobre mí Sobre el pastor Romaro ¿Por qué? Porque nos ama por igual Dios lo ama más a Romaro A mí Que a ustedes Nos ama por igual Dice Juan 13 1 Antes de la fiesta De la Pascua Sabiendo Jesús Que su hora había llegado Para que pasase De este mundo Al Padre Como había amado A los suyos Que estaban en el mundo Los amó Hasta el fin Los amó Hasta el fin Jesús en ese momento Tenía a Judas A su izquierda Y a Juan A su diestra Tenía Al traidor A su izquierda ¿Ustedes creen Que Jesús no sabía Que le iba a traicionar? Él ya lo sabía ¿Pero le amaba? Entonces ¿Por qué no amamos Al que nos traiciona? ¿Por qué no perdona Al que le traicionó? Y yo sé que usted está vivo Pero aquí el traidor Lo mandó a la muerte Una vez me decía Una persona Ay pastor Es que yo no quiero Perdonarlo Y yo pues si no lo perdonas Te vas a ir al infierno Fíjeme al infierno Hay que perdonarlo Esa es la gente De la iglesia La iglesia está en crisis ¿A cuántos Les guarda rencor? ¿Sabe lo que dice la escritura? Que si Tú no perdonas A tu hermano Dice el Señor Yo no te perdonaré Entonces no tiene caso Que vengamos a la iglesia Si estamos guardando Rencores Porque Todavía no nos va a perdonar Ay Señor Perdóname En este momento Te pido a ti Que perdones a esta persona Por lo que me hizo Dice el Señor Deja aquí tu ofrenda Y voy a arreglar las cosas Con tu hermano Y después vienes conmigo Pero primero arregla Las cosas con tu hermano ¿Cuál es La magnitud Del amor de Dios? El amor de Dios Supera Nuestro falso amor El amor de Dios Supera Nuestra falsedad En nuestras palabras Cuando nos dirigimos A las personas El amor de Dios Supera Nuestra actitud Que nos tiene aquí sentados El amor de Dios Supera El hecho De que usted Viene el día De un domingo Cuando cenaban Dice el versículo 2 Como el diablo Ya había puesto En el corazón De Judas Iscariote Hijo de Simón Que le entregase Desde el punto De vista humano Hermanos Judas No merecía ser amado Judas Debería haber Sido No se ha hecho A un lado Menos ponerlo A la izquierda De un Señor Jesucristo Cuando la costumbre En esos tiempos Era de poner A la izquierda Al amigo amado Cuando alguien Sentaba a la izquierda A una persona Era porque era Un amigo verdadero Y ese lugar Lo estaba ocupando Judas Jesús Prédicamente Acomodó A sus discípulos En una manera Tan singular Que simplemente Dijo Judas Siéntate a mi izquierda Sé que me vas A traicionar Pero Yo te amo Y a Juan Que ya lo conocemos Como es el discípulo Amado ¿Verdad? Así es el amor De Dios El amor De Dios No hace Acepción De personas Nosotros Si lo hacemos Podría decir Usted al Señor Gracias por Darme tanto Amor De arriba Para abajo El amor De Dios Es igual De arriba Para abajo El amor De Dios Es igual Pero De abajo Para arriba De abajo Para arriba El amor De nosotros Hacia Dios No es igual Hay muchas diferencias ¿Cómo es su amor Para Dios? ¿Cómo es nuestro amor Para el Señor? Existen tres niveles Del amor Quiero Si se puede decir Marcar tres niveles Del amor Dice Lucas 7 36 Uno de los fariseos Robó a Jesús Que comience con él Y habiendo entrado En casa del fariseo Se sentó a la mesa Entonces una mujer De la ciudad Que era pecadora No les di la cita ¿Verdad? Lucas 7 36 Vamos a ver que Al entrar a la casa Dice la escritura Entonces una mujer De la ciudad Dice el versículo 37 Que era pecadora Al saber que Jesús Estaba a la mesa En casa del fariseo Trajo un frasco De alabastro Con perfume Y estando detrás De él A sus pies Llorando Comenzó a regar Con lágrimas Sus pies Y los enjugaba Con sus cabellos Y besaba sus pies Y los ungía Con el perfume Cuando vio esto El fariseo Que le había convidado Dijo para sí Este si fuera profeta Conocería Quién y qué clase De mujer Es la que le toca Y que es pecadora Entonces respondiendo Jesús Le dijo Simón Una cosa tengo que decirte Y él le dijo Di maestro Un acreedor Tenía dos deudores El uno Debía 500 denarios Y el otro 50 Y yo Y no teniendo ellos Con qué pagar Perdonó a ambos Di pues ¿Cuál de ellos Le amará más? Respondiendo Simón dijo Pienso que aquel A quien perdonó más Y él le dijo Rectamente has jugado Juzgado Y vuelto a la mujer Dijo a Simón ¿Ves esta mujer? Entró en tu casa Y no me distes Entré perdón Entré en tu casa Y no me distes agua Para mis pies Más esta Ha regado mis pies Con lágrimas Y las ha enjugado Con sus cabellos No me diste beso Más esta Desde que entré No ha cesado De besar mis pies No ungiste Mi cabeza Con aceite Más esta Ha ungido Con perfume Mis pies Por lo cual Te digo Que muchos De sus pecados Le son perdonados Porque amó Mucho Más aquel A quien se le perdona Poco Poco ama Y a ella le dijo Tus pecados Te son perdonados Y los que estaban Juntamente sentados A la mesa Comenzaron a decir Entre sí ¿Quién es este Que también perdona Pecados? Pero él dijo A la mujer Tu fe te ha salvado Ve en paz Marta hermanos Lavó con lágrima Los pies de Jesús Algunos Amarán a Jesús Más que esta mujer ¿Alguna vez Alguno de nosotros Ha hecho algo así Semejante Como lo que hizo Marta? Ustedes dirán Bueno pero No está Jesús aquí Pero si ha tenido A hermanos Junto de usted ¿Alguna vez Alguien Alguien ha hecho eso A su pastor? ¿Alguna vez Alguien Se ha preocupado Tanto por su pastor Que le ha ido A visitar su casa? Ora por sus pastores Y hablo del pastor Porque es la persona La cabeza Aquí en esta iglesia A la cual Mucha gente dice Le amamos Pero sabe que Mucha gente aquí Le ama de boca Pero no de actitud Ni de hecho El amor se demuestra El amor no solamente Se dice Yo le puedo decir A mi esposa Te amo Pero una cosa Es decirle Te amo Otra cosa es Realmente Hacérselo saber Con hechos ¿Alguna vez Usted ha llegado A casa del pastor Y decirle Pastor Sabe que Le trajimos Esta despensa A usted No le importa Si tenga O no tenga Comida Pero capaz De que el señor Le puso En ese momento La necesidad O el deseo De visitar Su pastor Y llevarle Algún alimento Lo ha hecho Ahí es donde Demostramos El amor No solamente Se trata Del pastor Se trata De la persona Que está Junto De usted ¿La conoce? Se supone Que somos Una familia En Cristo Aquí Y como familia No se si usted Cuando llega Con su familia Conoce A los que viven En su casa ¿Y por qué? ¿Por qué los conoce? ¿Conoce los nombres? ¿Por qué? Porque son sus hijos Porque es el esposo Y aquí todos Somos hermanos Pero no nos conocemos Ni siquiera sabemos Donde vive Y si uno de aquí Deja de venir A la iglesia No le importa ¿Alguien se preocupará? El amor de Dios Es mucho más grande ¿Por qué digo esto? Porque si lo que ha tocado Vivir esta situación Hermano No se sienta mal Ni se resienta Contra los hermanos Contra la iglesia Ni con Jesús Simplemente recuerden Que el amor de Dios Es más grande Y que el amor de Dios Es para usted Y para mí Que aunque aquí En la tierra Por la imperfección En la cual vivimos Y que no mostramos Nuestro amor No se preocupe Hay alguien que le ama Y ese es Dios Ese es Dios Quiero decirles esto El amor Nuestro por Jesús Desata la gloria De Dios En nuestra vida El amor Nuestro hacia Jesús Desata esa paz Que sobrepasa Todo entendimiento humano A nuestros corazones El amor Hacia nuestro Señor Jesús Desata milagros En nuestra vida No espere Que el pastor Valle y llore Por usted O que un día Llegue un predicador Extraño O extranjero Aquí a la congregación Y venga Toda la gente Enferma Y quiera Que le pongan Manos Para que reciba Un milagro Sabe que lo puede Recibir usted De manos De su pastor Volmar Todos los que Predicamos La palabra De Dios Somos instrumentos De Dios No somos Los que hacen Los milagros Es Dios Quien hace El milagro Pero cuando usted Ama a Jesús Más Desata prácticamente El milagro En su vida En su familia Ante la necesidad Que usted Tenga En su familia No importa Que vea Que la familia Se está yendo Al precipicio El amor de Dios Es más grande No hay nada Más grande Que lo que puede Hacer Dios En nuestras vidas Lo único que Él quiere Es que le amemos Es lo único Que le amemos A Él Que nuestro amor Hacia Él Cada día Crezca más Y más Porque el amor De Dios No cambia Él sigue Derramando Su amor Sobre nosotros De igual manera En crisis O no En crisis Ustedes creen Posible El lema Que tienen aquí De que van a lograr Seiscientas personas Para el primer semestre Pero tiene que trabajar Y su amor Hacia Dios Debe de demostrar Con trabajo Que usted Está empapado En la visión De la iglesia En la visión Y las estrategias Que el pastor Está plantando aquí Y no me dijo El pastor Que dijera esto Yo estoy viendo Lo que dice Y yo Ah Ese es Esa es la visión Que tiene ahorita La iglesia Pues sabe que No se va a lograr Sabe por qué No se va a lograr Si usted No Trabaja Pero el día Que usted Vaya por las almas Perdidas La gloria De Dios Se va a derramar En su vida La medida De mi amor Por Jesús Se va Comparar O va a ser La medida Del poder Que va A derramarse Sobre nuestras vidas Yo muchas veces Estando enfermo Yo me ponía manos En el nombre de Jesús Sana y sanaba Que se enfermaba Mi esposa Mis hijos Oraba por ellos Y sanaba Todavía no era pastor Y aun siendo pastor Podemos orar Por nosotros mismos Usted puede orar Por usted mismo Usted puede declarar La fe Por fe La sanidad En su vida Pero lo que Para que sucedan Las cosas Necesita Que su amor Hacia Dios Crezca cada día Más y más El primer nivel De nuestro amor Hacia Dios Le dice Juan 14 15 Dice Si me amáis Guarda mis mandamientos Si me amáis Guarda Mis mandamientos Y yo Rogaré al Padre Y os dará Otro consolador Para que esté Con vosotros Para siempre El Espíritu De verdad El cual El mundo No puede recibir Porque no le ve Ni le conoce Pero vosotros Le conocéis Porque mora En vosotros Y estará En vosotros Segundo nivel Dice Juan Juan 14 14 21 El que tiene Mis mandamientos Y los guarda Ese es el que me ama El que Tiene mis mandamientos Y los guarda Ese es el que me ama Y el que me ama Será Amado por mi Padre Y yo le amaré Y me manifestaré A él El tercer nivel Juan 14 23 Respondió Jesús Y le dijo El que me ama Mis palabras Guardaré Y mi Padre Le amará Y vendremos a él Y haremos morada En él En qué nivel Nos encontraremos El amor de Dios Primeramente viene Y se derrama Dándonos Al Consolador Al Espíritu de Dios Prometido Viene a su vida Y viene a ser morada En usted Seguido a ello Viene Jesús A su vida Y se manifiesta A su vida Y le puede tocar Le puede sentir Muchos dirán No, no creo en eso Yo lo he sentido Hermanos No, no continuamente Ha habido días En que he derramado Mi corazón Porque todos tenemos Llegamos a tener Una etapa De nuestra vida Problemas Y cuando las puertas Se cierran Cuando usted Ve que no hay Ninguna salida A ese problema Usted ve que El único camino Y soluciona Es Jesús Se encierra Usted en su habitación Derrama su corazón Ahí Y ahí va a sentir La presencia De Dios Ahí va a sentir Como Jesús Le abraza Como el Espíritu Santo Le consuela Y lo puede sentir Constantemente Si usted derramara Sus lágrimas Ahí en los secretos En su habitación Si ahí usted Habla con el Señor Si ahí sin pena Usted le dice Cuáles son sus debilidades Cuáles son sus temores Cuáles son sus fracasos El Señor le va a levantar Porque sus fracasos Sus problemas Sus temores Hermanos Son una cosa mínima Porque el Señor El Señor supera Porque el Señor supera Nuestro amor por Dios Nuestro amor por Dios Que simplemente Que simplemente seamos Fieles en la congregación Fieles con su iglesia Hay una infidelidad Grande en la iglesia Hermanos Que ese es Nuestro amor Hacia Dios Nuestro amor por Dios No alcanza Para ser fieles Ni las ofrendas Ni los diezmos La iglesia está llena De ladrones Y no porque nos interesa El dinero ¿Verdad Bulmaro? No nos interesa El dinero Tomen asiento No nos interesa El dinero A los pastores Porque a fin de cuentas Su dinero Diezmos O ofrendas Ustedes lo ven Invertido En todas las actividades Que se hacen Dios a mí me ha dado Una especialidad Que el cual no requiero yo Ni de ofrenda Ni de diezmos Yo simplemente Le doy al Señor Mi servicio Porque me acuerdo De donde me sacó El Señor Me acuerdo Donde yo estaba Cuando Él me encontró Me acuerdo Cuando mi esposa Se estaba divorciando De mí Me acuerdo Cuando mis hijos Se avergonzaban Por lo borracho Lo que era Me acuerdo De cuando el Señor Me sacó De ese hoyo De fango Yo le dije Al Señor Señor Un día Que estaba yo Orando Levantando Mis manos Al Señor Le dije Señor No quiero Volver al sitio De donde me sacaste Y Él me dijo Carlos Si tú no quieres Regresar a ese lugar No te sueltes De mi mano Y yo le dije Señor Yo quiero Servirte Quiero compartir Tu palabra En todo lugar Donde me llamen Yo iré Y Él me dio Una especialidad Ustedes dirían Recibe ofrendas El pastor Si la recibo Porque usted Es bendecido En ello Pero cuando no me da Una ofrenda A la iglesia Yo no me voy Y molesto Y me vuelven A invitar Y vuelvo A regresar El amor Por Dios Hermanos El amor Que tenemos Por Dios No alcanza Ni siquiera Para colaborar En la visión De nuestros pastores Siempre ponemos Pretextos Siempre nos Justificamos El amor Que tenemos Por Jesús Hermanos Solamente alcanza Para venir Los días domingos Y hasta llegamos Tarde Ese es el amor Que tenemos Por Jesús Un amor Domingero Y de tarde La congregación No estaba así Cuando llegué Era la mitad Y conforme Puedo ir pasando La reunión Se fue llenando Ustedes Dirán Me está criticando Porque llego tarde Sí Porque eso es Su amor Por Dios Y sabe Que es el hábito Que tenemos Todos los mexicanos Ser impuntuales Informales Y sabe Y sabe que eso Nos lleva Al fracaso Sabe Porque está La iglesia Llena De fracasados Porque eso Es lo único Que alcanza Su amor Por Dios Sabe Porque no Prosperan Sus negocios Porque es Un flojo Yo no respeto Días festivos Aunque mi cumpleaños Esta vez mi esposa Me llamó la atención Dice Oye Carlos Es tu cumpleaños 4 de enero Y yo Tengo que estar En Tapachula Tengo que trabajar allá No puedo dejar Ver mis pacientes Y dice claramente El Señor Que no trabaja No coma Pero muchos cristianos Estamos en el fracaso Porque solamente Eso alcanza Nuestro amor Por Dios Hermanos Cambiemos Hay iglesias Donde tienen una reunión Nada más El día domingo Y llega tarde La gente Y el pastor dice ¿Cómo le haré Para que la gente Llegue temprano? Ah es que a algunos No les gusta Pararse temprano A otros les gusta Venir después del almuerzo Vamos a poner Dos reuniones Ponenla de la mañana Y ponenla de la tarde Y resulta Que siguen llegando tarde ¿Por qué? Porque ese es el amor Que tenemos hacia Dios Y luego Cuando usted tiene un problema Está pidiéndole Al Señor ayuda Dice el Señor Ok te amo Pero Tu vida Tu vida Allá abajo Estás abriendo Puertas Al fracaso Si usted quiere Ser un cristiano Exitoso Hermanos Yo creo que Tiene que trabajar En el amor Hacia Dios Mi esposa dice Oye Carlos ¿Por qué Cuando tú le dices Al Señor Quieres ganar Tanto Lo ganas? Pues esa es mi fe Lo más Lo más que a veces Queda mi fe chiquita Una vez Una vez me fui A una ciudad Que se llama Guajuapan Bueno todo el mundo Todo el mundo La conoce Guajuapan Aquí en Oaxaca Al día siguiente Después de trabajar Y me iba a ir a Francia Y necesitaba Algo de efectivo No quería usar Tarjetas de crédito Y yo Señor Necesito unos Veinte mil pesos Pero quiero Señor Que hoy me bendiga En Guajuapan Con treinta mil pesos Llegué Empezaron a llegar Mis pacientes Los atendí Y me gané Treinta mil pesos Y luego a veces Me estoy quejando Y mi esposa dice Pero si Dios Te da lo que tú Le pides Hermano Pídale al Señor Lo que usted Anhele Y desee Pero también Contribuya Con el amor Hacia Él Yo les preguntaría Una cosa ¿Por qué no llegan Tarde a su trabajo? ¿Usted trabaja hermano? ¿Por qué no llegan Ese es este Tiene patrón? ¿Llega tarde Usted a su trabajo? ¿Por qué? Porque les descuentan Al día ¿Quién paga impuestos Hacienda? ¿Por qué lo pagan? ¿Por qué pagamos impuestos? Porque si no pagamos Nos van a multar ¿Verdad? Y si tenemos Una empresa Nos van a hacer Una auditoría Y nos pueden llevar Hasta prisión ¿Por qué no llegamos Temprano A honrar A ese Dios Que dizque Que amamos ¿Por qué no está La gente haciendo Cola ya Para que la gente Que está acá adentro Rápido Presionarla Que salga Para yo Alcanzar un lugar ¿Por qué no pagamos Diezmos? ¿Por qué no damos Nuestras ofrendas? Ah, pues el Señor No me va a quitar nada Ni me va a multar Eso cree Por eso está en fracaso Por eso está en bancarrota Por eso no funcionan Sus negocios Por eso siempre está diciendo No tengo dinero No tengo dinero ¿Por qué? Porque usted está robando Y vienen los verdugos Y lo llevan a la prisión Eso dice la Biblia ¿O estoy equivocado? Vienen los verdugos Y se lo llevan Y dice ¿Por qué me va mal? ¿Por qué me va mal? Bueno, la Biblia Dice en Malaquías Que si yo pruebo Al Señor Él va a abrir Las puertas de los cielos Y va a derramar Abundancia Lo voy a probar Pero usted tiene Diez años en el Señor Usted no tiene Que probar a Dios Porque usted sabe bien Cuál es la palabra Del Señor Eso le queda A uno nuevo Que nunca Ha diezmado en su vida Que dice Uno le dice Mira Diez me va a saber Cómo Dios te va a bendecir Y es verdad Dios le va a bendecir Dios No quiere Un amor Platicadito Hermanos Dios no quiere Un amor Cantadito Dios quiere Un amor Genuino Y de verdad Que crezca Y a unos que están Escuchando por el Internet Si usted le ha llegado Ese mensaje Yo le animaría A que toquen sus rodillas Y ahí Lo primero que usted puede hacer Para demostrar De su amor Al Señor Señores Lleguen por lo menos Diez minutos antes A su reunión Diez minutos antes Y después poco a poco Diga Bueno Hoy voy a diezmar Como debe ser No ocho por ciento Diez por ciento Diez no es diez por ciento Si usted da al ocho por ciento Está dando una ofrenda Si da a su diezmo Ese diez por ciento ¿De qué? De lo que usted gana Si yo me gano Hoy en mi consultorio Trescientos mil pesos Treinta mil pesos Tengo que dar Ah pero es mucho Le va a caer mal al pastor No Eso no es para el pastor Es para Dios Porque Dios lo está Hasta lo ha establecido En la escritura Dice no Pero lo recibe el pastor Bueno Es lógico Porque ese es el salario De su pastor Porque él es un obrero De Dios Porque yo soy un obrero De Dios Y dice la escritura Que el obrero Es digno de su salario ¿Por qué haría usted Si va a su trabajo Y llega a la quincena Y no le pagan? No te preocupes Para otra vez Si hay ¿Qué dirían? Uno no dice No pues yo tengo que comer ¿Sabe qué? Mis trabajadores Empleados Todos Si yo Si no sobra para mí Yo primero a ellos les pago ¿Por qué? Porque ellos no tienen problema Ellos no tienen culpa De mis errores financieros Yo a ellos les pago Primero Y si yo me quedo sin comer Ni modo Pero ellos reciben su salario Dice la Biblia Que nunca dejes A tus trabajadores Sin el salario Y debes dárselo Completo Llámese la sirvienta Llámese el jardinero Quien te ayude Hacer algo No digas O no hagas trampas Como muchos empleados Muchos patrones Que el día sábado Se van Se desaparecen Los albañines Están ahí esperando Pobrecitos Y no llegó Hasta la próxima semana Y ellos que van a comer Todas esas cosas Tienen que cambiar Para que la iglesia Sea gloriosa Para que la iglesia De testimonio Para que la gente De allá afuera Vea que realmente Somos un pueblo Nuevo Diferente Un pueblo cristiano Tienen que cambiar El amor Tienen que cambiar El amor Tienen que cambiar Con sus penas Lo que puedo creer Y más Con sus penas Tus sueños Tienen que cambiar Y más Prometo Servirte Señor Yo sé que Tu amor Para ti Para mí Es grande Y es igual Que para todos Señor Por eso En este momento Señor Yo doblo Mis rodillas Ante ti Y declaro Que tú eres Mi Señor Padre En el nombre De Jesús Sana a tu pueblo Todo dolor Toda dolencia Tumor Enfermedad Infecciosa Señor En este momento La atamos Y la enterramos Por el poder De tu santo Hijo Jesucristo En el nombre De Jesús Declaramos Sanidad De nuestros cuerpos Sanidad De nuestros cuerpos En el nombre De Jesús Dios me está mostrando Algo Y yo quiero decirle Lo que Dios Me está mostrando Dios me está mostrando La falta de fe Pero esta falta De fe No es porque Ustedes lo quieren Sino más que nada Porque no lo conocen Y el Señor Quiere que este año Cada uno de ustedes Lo conozca Lo conozca como es Como un papá bueno Yo sentí en mi corazón Que muchos de ustedes No saben lo que es un papá Porque no lo han tenido No lo han tenido Tal vez lo han tenido físicamente Pero no han suplido Su necesidad Y en este año El Señor Quiere que ustedes perdonen Y dice así el Señor Iglesia mía Yo los amo Y en este año Yo les voy a enseñar Lo que es un papá Porque muchos de ustedes No me conocen Por lo cual no pueden Creerme Pero en este año Yo les digo Que deben empezar A buscarme A conocerme Y que lo que ustedes Pidan con todo su corazón Yo se los voy a dar Dice el Señor Porque quiero que me conozcan Y porque ese amor Que yo les tengo Lo he derramado En esta hora En cada uno de ustedes Solo necesitan creerlo Pero el Señor Pero el Señor Se compromete En este año A enseñarles Y a mostrarles Su amor Solo necesitan buscarlo Leer su palabra Eso es lo que el Señor Está mostrando En esta hora Entonces te damos Señor Tendríamos nuestro corazón Señor A ti solamente A nadie más Solamente a ti Señor Queridos hermanos Vivan la vida cristiana Amén al Señor Que Dios les bendiga Amén al Señor